Saludos amigas y amigos que la gracia de nuestro señor Jesucristo esté con todos ustedes del padre Domingo Vázquez Morales vengo a reflexionar la palabra reflexionando la palabra con el padre Domingo Vázquez Morales Tengo un amigo muy querido que se llama Junior, él trabaja en el Arzobispado de Santo Domingo y él me dice que su madre es fiel siguiendo a Televida y que me ha visto en el programa, dice es el amigo tuyo, si, entonces él me pidió que le enviara saludos a su querida madre que se llama Norma Tejada Arias, un abrazo fuerte para usted Doña Norma Quiero compartir contigo amigo, amiga esta oración en el inicio de este su programa reflexionando la palabra Dios Padre nuestro hoy reconocemos humildemente ante ti que múltiples temores y recelos y dudas nos asaltan miedo a la vida miedo a nuestro destino miedo al ridículo miedo a confesar abiertamente nuestra fe ante la gente pero Jesús nos dice no tengan miedo a nada ni a nadie su suerte es la mía y yo estoy siempre con ustedes ante la presión ambiental haznos fuertes señor para que no claudiquemos en nuestras convicciones y creencias danos valor y audacia para ser testigos del reino de Dios y danos amor generoso para acompañar a nuestros hermanos y hermanas en la difícil conquista del sentido de la vida amén hago esta oración por todos ustedes por todos los que nos apoyan todos aquellos que nos siguen en este su programa llegando a diferentes medios de comunicación radio maría dominicana a tele vida la voz de maría de la dimensión canal 10 en enriquillo tele sur canal 10 en las matas de farfán debe cotuí canal 31 en cotuí la provincia sánchez ramírez en las redes sociales en facebook como domingo vasquez morales reflexionando la palabra en youtube reflexionando la palabra en instagram en twitter en telegram y hasta en las redes sillas de las mujeres queremos llegar con este su programa también usted puede comunicarse con nosotros al correo electrónico de vasquez morales arroba gmail punto com pidiéndonos oraciones enviándonos sus intenciones por las que usted quiere que nosotros oremos también lo puede hacer a través de este número de whatsapp que ir bien está anotando ahí en pantalla 829 694-1948 también usted puede accesar a la página web www.reflexionandolapalabra.com ahí aparece la las lecturas del domingo municiones homilía y varios artículos de interés y usted puede colaborar también con un artículo escribiéndolo y enviándolo ahí a través de ese correo electrónico que le estoy dando o a través de ese correo electrónico que le estoy dando o a través de ese correo electrónico que le estoy dando o a través de ese correo electrónico que le está a través de ese correo electrónico que le Đức Trưởng M Sun consiste en la lectura a través de ese whatsapp en este programa nos preparamos para la liturgia de la palabra del 12º domingo del tiempo ordinario que es este 21 de junio del año 2020 recuerdo bien vinci Décimo segundo domingo del año del ciclo A. Esos datos son importantes tenerlo en cuenta a la hora de que usted le toque buscar las lecturas en el lesionario y eso. Tiene que saber eso, que es el ciclo A, que es el segundo, el décimo segundo domingo del tiempo ordinario y compartimos las citas bíblicas para este día. La primera lectura está en Jeremías 20 del 10 al 13, el salmo es el 68, la segunda lectura en la carta a los romanos en el capítulo 5 en los versículos del 12 al 15 y el evangelio que vamos a escuchar y a meditar está tomado en Mateo en el capítulo 10 en los versículos del 26 al 13. Este domingo es un día muy especial, nos congregamos para celebrar la Eucaristía, donde el Señor nos invita a no tener miedo, a no temer a nada ni a nadie, porque Él es nuestro Redentor y Él está con nosotros. ¡Qué alegría! ¡Qué placer! Vamos a dejarlo ahí, señor director, si usted quiere, póngamele pausa ahí al teclado y volveremos en breve con su programa Reflexionando la Palabra. Coop Central, cooperativa de ahorros, créditos y servicios múltiple central, somos el soporte de tus aspiraciones de progreso, 22 sucursales en todo el país y más de 80 mil asociados. Ven, hazte soso y disfruta de todos nuestros beneficios. Coop Central, 56 años, siendo tu solución financiera. Estamos en junio, el valor del mes es Eucaristía y para que lo retengas mejor, la renovación carismática católica dominicana, te lo viene a decir cantando. La liturgia es parte de la Eucaristía, Jesús que se da, nuestra compañía, como en Emaús, nosotros igual lo reconocemos al partir el pan. Un pueblo discípulo misionero que tiene una experiencia personal y comunitaria con Cristo, Palabra Encarnada. Con Jesús, Palabra Encarnada, nuestra vida será transformada. Hola, mi nombre es Sofía y te invito para que sigas reflexionando la palabra con nuestro padre, Domingo Vázquez Morales. Gracias por continuar con nosotros a esta hora, reflexionando la palabra contigo el padre, Domingo Vázquez Morales. Quiero hacerme eco del estribillo del salmo de este domingo. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Ahora que nos disponemos a proclamar el texto del Evangelio correspondiente a este décimo segundo domingo del tiempo ordinario. Y que está tomado en San Mateo en el capítulo 10, en los versículos del 26 al 33. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles, no tengan miedo a los hombres, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse. Nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, díganlo en pleno día. Y lo que escuchen al oído, fregónenlo desde la azotea. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No teman al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. No se venden un par de gorriones por unos cuartos. Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga su padre. Pues ustedes, hasta los cabellos de la cabeza, vienen contados. Por eso, no tengan miedo. No hay comparación entre ustedes y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del Cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del Cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo quiero que usted se me quede ahí, tranquilito, donde está, que no se me mueva de ahí. Que no le ponga la mano a ese control para nada. Porque ahora vamos a encontrarnos con un amigo, un hermanólogo, un hermanazo, que se llama Billy Joel Valdés. Que pertenece al Obispado Castrense. Y él compartirá con nosotros, no sé si lo hará desde la azotea o desde dónde, la reflexión del Evangelio que acabamos de escuchar. Cuando usted considere, Señor Irwin, póngame a Billy Valdés. Bendiciones a ti que estás mirando este programa, reflexionando la palabra con el queridísimo Padre Domingo Vázquez Morales. Este domingo, el Evangelio nos va a recordar a un Jesús que te invita a no tener miedo. A un Jesús que te invita a no claudicar, porque el cristiano, la cristiana, debe de ser una persona de fe. Sí, abierta siempre a la esperanza, nunca a la desconfianza. El temor nos aparta muchas veces de Dios. El temor nos hace a nosotros a veces personas diferentes a nuestra propia realidad. A esa realidad divina que tú y yo tenemos, porque somos imagen de ese Creador. Jesucristo le dice bastantísimas veces a los apóstoles y a los discípulos, no tengan miedo. El Papa Juan Pablo II se lo recordaba siempre a los jóvenes. Y el Papa Francisco y el Papa Benedicto siempre recordarán, siempre nos harán esa alusión de Jesús. No tengan miedo. Yo he vencido al mundo. ¿Qué cosas te dan a ti que te llevan a temer? ¿Tu fe tiene la fortaleza o la debilidad para no dejar de confiar en aquellas promesas que el Señor te ha dado? Es tiempo de que recordemos que lo más hermoso que tenemos nosotros es el Señor. Y por eso debemos poner la confianza en Él. El temor, repito, nos aleja de Él. El temor nos aparta de Él. Había una vez una niña que estaba esperando a su madre y era muy de noche y había mucha oscuridad. Y la niña tenía esa dificultad de pensar de que la madre no iba a estar con ella. Y la niña empezó a ver cosas en la oscuridad. Y la niña empezó a fantasear negativas. Y le llegó el miedo a su corazón. Una vez que la madre llegó, la niña estaba alegre. Perdió el miedo. Aunque no había llegado a la luz, sentía confianza porque su madre estaba ahí. Tú y yo, cuando nos llega el miedo, cuando nos llega y nos abruma en una situación difícil, ese miedo. ¿Confiamos en Dios? ¿Confiamos en nuestra madre María que lleva al Señor nuestras súplicas? ¿Tenemos la capacidad de entender que en el miedo no está Dios y que el miedo no es de Dios? Así como la niña que se asustó y que pensaba de alguna forma u otra que había visto cosas en la oscuridad. Así tú y yo también vemos muchas cosas que no están. Y nos llega a nosotros un espacio de incertidumbre saber qué va a pasar con esta pandemia, qué nos va a pasar en el futuro. Cuando en el presente estamos con Dios, el futuro es de Dios. Y si nosotros en este presente que estamos con Dios, tenemos atribulaciones, tenemos problemas y lo ponemos en las manos de Él, el miedo, la desconfianza, la falta de amor, la falta de cosas que a veces nos hacen a nosotros verdaderamente humanos van a estar en los pies de Jesús. Deposita tus miedos en el Señor, deposita tus miedos en aquel que es toda bondad, deposita tus miedos en aquel que es capaz de amarte por encima de todo. Imagínense, yo me imagino a los discípulos y tú que estás viendo este programa ahora, puede ser por Facebook o puede ser por YouTube o puede ser por el canal 41, que es el canal que retransmite o la voz de María. ¿Cuántas veces has tenido miedo? ¿Cuántas veces el miedo te abruma y pierdes el norte de tu vida? ¿Cuántas veces has sido capaz de que de verdad ese cristianismo que dices vivir sea fuerte, se haga perenne, presente, permanente en ti? Yo te voy a dar tres cosas. Primero, confiar. La fe es confianza. Abandónate en el Señor. El que se abandone en el Señor, los miedos les van a llegar. Es humano, pero no van a ser nido en tu corazón. No vas a tener un espacio ahí, en una cajita cuadrada donde dice miedo y lo vas a guardar ahí. No, no va a entrar en ti, porque el miedo, repito, no es de Dios. Segundo, ama a todos sin tener miedo. A veces, con todo esto de la pandemia, sentimos un miedo atroz de acercarnos a los demás. Obviamente hay que tener y mantener distancia, pero no perdamos la humanidad. Somos seres humanos que necesitamos el tacto, el encuentro con el otro. Somos comunidad. La fe cristiana nos habla de comunidad. Donde dos o tres estén reunidos en su nombre, ahí está Él. Por lo tanto, no tengamos miedo. Protejámonos, pero no tengamos ese miedo de no saludar, de no buscar. Y tercero, amar a Dios sobre todas las cosas en los hermanos. ¿Cómo puedes tú, de verdad, decirte cristiano, decirte que no tienes miedo cuando te alejas de los demás, cuando no ves a Dios en tus hermanos? Los discípulos también experimentaron eso. Nosotros tenemos la capacidad ahora de ser, inclusive, mejores que los discípulos primeros. Y tú y yo que somos discípulos ahora del Señor, tenemos que tener la confianza plena y puesta en Jesús. No tengas miedo. Lo va a repetir muchas veces Jesús a sus discípulos y hoy te lo repite a ti. No tengas miedo. El Señor está contigo. El Señor está con nosotros. Por lo tanto, tu miedo, depósitalo en Él y verás la alegría de resucitar, de vivir, de experimentar una vida diferente. Donde no hay miedo, está el Señor. Pero donde el miedo llega y está el Señor, el miedo se aparta. Quiero bendecirte y darte las gracias por este espacio, Padre Domingo, para compartir esta palabra con mis hermanos. Recordar, no tener miedo. Y a todos ustedes que se conectan reflexionando la palabra, que el miedo nunca llegue a su corazón. Y si llega, humanamente, depósitalo en el corazón de Jesús. Y Él sabrá qué hacer con ese miedo para darte a ti la confianza y la victoria. Bendiciones. Amigas y amigos, gracias por estar en sintonía con este subprograma, Reflexionando la Palabra. Programa que preparamos haciendo el guión, buscando el contenido, invitando personas, amigas que nos ayuden. Y lo hacemos con mucha dedicación y con entrega, pensando en cada uno de ustedes. Pensando en que esta propuesta siga siendo de su agrado. Quiero agradecer infinitamente, con el pecho y el corazón, diría el cantante aquel, a Billy Valdés, que ha compartido con nosotros en este día, esta reflexión, con la firme determinación, que sea de su ayuda a la hora de usted participar de la Eucaristía. Que haya reflexionado la Palabra, haya escuchado el texto del Evangelio. Tengo aquí la Biblia. He traído abierta en la Carta a los Romanos. Normalmente decimos que la Carta es de Pablo a los Romanos. Y yo me encontré y me llamó un poco la atención esta parte, el capítulo 16, en el versículo 21. Miren qué bonito esto. Les manda saludos Timoteo, mi colaborador, y también Lucio, Jasón y Sosípatro, mis parientes. Y yo un tercio amanuense de esta carta. Me llamó mucho la atención esa palabra, amanuense, el que escribió, el que redactó a mano el texto. Me dicen algunos que parece que fue que Pablo la iba dictando y él iba escribiendo. Lo saludo en nombre del Señor. Así es ese saludo y ese abrazo de mi parte para cada uno de ustedes en nombre del Señor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Amén. Que esa gracia de Jesucristo llegue a cada uno de ustedes, a nuestros patrocinadores, a nuestros colaboradores, a las personas que distribuyen y que le dan me gusta y que comentan el video cuando se publica en YouTube. Aquellas personas que están también pendientes a nuestras publicaciones, tanto en Facebook como en YouTube, en Instagram y en Twitter, que van comentando que nos sigue también una multitud de feligreses virtuales que recibe diariamente las lecturas del día con un breve comentario que enviamos a través de WhatsApp varias personas que se van registrando. Usted puede hacerlo también escribiéndonos al número de teléfono que ya le hemos dado. Le vamos a pedir a Irving que lo repita de nuevo. 829-694-1948. Agradezco de todo corazón y muy sinceramente a un amigo, un hermano, un señor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, que tiene una actividad de la publicación de 80 libros, 80 años, 80 libros, porque él está celebrando este año sus 80 años. ¿Cómo se llama eso? Octogenario. Eso. Está cumpliendo sus 80 años. Y yo quiero saludarlo. Él ha sido muy atento para conmigo y con este programa. Le escribí una oportunidad para pedirle una sugerencia y ayuda y me contestó de muy buena manera. Hay también una página que yo quiero recomendarle a ustedes que se titula VotaBien. VotaBien. Busque esa página VotaBien.org. Ahora que se acercan las elecciones, vamos a elegir a un presidente, a un vicepresidente, y a los senadores y diputados. Es importante que usted sepa votar bien con dos documentos en las manos. Su cédula de identidad. El camarógrafo se sorprendió. ¿Cuál será esos documentos? Su cédula en las manos. Es imprescindible para votar. Y no deje, no deje la memoria histórica, la conciencia. No vote por colores, vote por valores, vote por personas que usted sepa y sienta que le van a representar. Y mucho menos vote por aquellos que nos dan. No es porque me da o fulano es bueno. Vote por senadores y diputados que realmente vayan a representarnos en las cámaras. y que vayan a legislar en favor del bien y del crecimiento de nosotros como cultura, como nación, pueblo sacerdotal, nación santa, veíamos el domingo pasado. A eso aspiramos. Nosotros necesitamos su colaboración y su aporte para que este programa pueda seguir llegando a más y más personas y que nosotros podamos ser testigos del Redentor en este mundo herido en el que nos ha tocado vivir a nosotros. Y a mí me gustaría hacer un viaje a Catana Matías a llevarle este programa a los habitantes de allá de Yacahueque y Catana Matías. Para eso, usted puede hacer una donación, un aporte a una de estas cuentas que voy a compartir. En el Banco Popular Dominicano 775-367-584 y en la COP Central tu solución financiera donde hay una solución para cada iniciativa de vida en el número 1-889. O usted póngase en contacto con su parroquia en la oficina parroquial o aquí mismo en el canal usted lleva un sobrecito le pone para reflexionando la palabra o para el Padre Domingo Vázquez y ya eso nos llega a nosotros y de seguro que le vamos a dar muy buen uso a esa donación que usted está haciendo con nosotros. De nuevo, agradeciéndoles infinitamente a cada uno de ustedes a los canales donde se difunde este programa y los que lo verán en YouTube. Vamos a permitir si nuestro camarógrafo es tan amable y nos ayuda a ponernos de pie para impartir la bendición a ustedes en este día. ¿Qué le parece? Amigas y amigos, de esta manera llegamos a la parte final de este subprograma reflexionando la palabra con la firme determinación que la próxima semana podamos reencontrarnos de nuevo aquí por este mismo canal y que Dios llene de paz tu casa y bendiga tu vida rica y abundantemente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sin antes felicitar a todas las comunidades que están celebrando la fiesta del corazón de Jesús a los misioneros del Sagrado Corazón de Jesús los de Amigos del Hogar en los Prados a la diócesis de San Juan de la Maguana por sus fiestas patronales de San Juan Bautista y a Pedro García de donde nací yo y ahí vengo yo que celebran a los santos apóstoles Pedro y Pablo la parroquia se llama San Pedro Apóstol les dejo y nos encontraremos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.